El senador Samuel Santander López Sierra, lo llaman el hombre Malboro, Malboro Man, Santa, MacGyver, El Gordo y Marcos. La prensa pasa por alto sus trascendentales ejecutorías en el Senado de la República, donde sus intervenciones fueron famosas por su claridad conceptual. Columna de Alberto Donadio, de manera profundamente injusta, que llere las fibras más sensibles de nuestra democracia pluricentenaria. El honorable senador Samuel Santander López Sierra Gutiérrez es solo recordado en las noticias como un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, en cuyas prisiones pasó 19 años. Lo llaman el hombre Malboro, Malboro Man, Santa, MacGyver, El Gordo y Marcos. La prensa pasa por alto sus trascendentales ejecutorías en el Senado de la República, donde sus intervenciones fueron famosas por su claridad conceptual, su versación en relaciones internacionales y geopolítica mundial. Su fuerza es positiva y su proverbial casticismo. En 1998, el honorable senador López Sierra fue ponente del proyecto de la Ley 82 de 1997, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión de Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay, y hecho en Santa Fe de Bogotá el 31 de julio de 1997. Autor del proyecto de ley por la ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Emma Mejía. En su ponencia, el honorable senador López Sierra aseveró, este proyecto es de suma importancia porque no atropella en nuestros objetivos de participar activamente y en todo lo que vaya en contra de nuestra imagen internacional. Considero yo que es de suma importancia darle el primer debate, ya que atenta y es una colaboración mutua entre ambos gobiernos. Considero yo que los artículos están bien desarrollados, especialmente cuando las actividades que se generan van a ser controladas por unas medidas de prevención que no atentan contra la integridad de otras personas, siempre y cuando puedan demostrar que los ingresos de algunos recursos puedan ser sustentados de ambas partes, a sección de algunas otras actividades ilícitas que puedan desarrollarse. Muchas gracias. En 1995, el honorable senador López Sierra firmó en el Senado, en el diario capitalino El Tiempo, fechado 23 de mayo de 1995, pues publica una información según la cual soy acusado por el comisario de la División de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, de Venezuela, Eduardo Iglesias, por mi intervención en el Congreso de la República frente al tema de los vehículos venezolanos, objeto de la comisión de delitos de robo, hurto, hurto calificado y secuestro en el territorio de ambos países, la cual pretendo clarificar así. Dos puntos. No he prestado ni moesto concurso como senador de la República de Colombia ni he interactuado con personas vuna en procura de la legalización de los vehículos procedentes de la República de Venezuela. De lo anterior, podemos colegir que las acusaciones motivos de la información de prensa son infundadas, tendenciosas y temerarias, y que solo pueden obedecer a oscuros propósitos tendientes, han logrado y desacreditar mi buen nombre y el de la Corporación Legislativa a la cual pertenezco. También en 1995, el honorable senador López Sierra fue ponente del proyecto en que Colombia hacía frente al final de la Guerra Fría y la terminación del bipolarismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El honorable senador López Sierra rindió ponencia sobre el Proyecto de Ley 201 de 1995 por medio del cual se aprueba el Acuerdo Constructivo del Centro del Sur, señaló el honorable senador López Sierra en la sesuda ponencia. El Centro, al tener su sede en Ginebra, Suiza, tendrá un mejor contacto con los diversos organismos internacionales radicados milenariamente en la ciudad alpina, con todas las ventajas que dicha localización en materia internacional supone. Su filosofía altruista será un punto de apoyo para conseguir fines de progreso con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los nueve miembros que integren su junta son garantía de trabajo, lo mismo que un amplio equilibrio geográfico representante de la amplia gama de diversidades. Como dijo el escritor argentino Borges, olvidar nuestras diferencias, acentuar nuestras afinidades.